Bueno, por un lado, yo lo que hago es investigación básica, investigación fundamental y por un lado yo creo que la investigación fundamental es muy importante simplemente porque el ser humano es curioso, siempre ha sido curioso y es como decir por qué investigamos las estrellas y las galaxias, es porque queremos saber qué hay más allá, es parte del ser humano y bueno, en el caso de la neurociencia queremos saber qué hay más adentro, qué es lo que nos hace humano, es nuestro cerebro y por eso tiene un aspecto muy fundamental, pero además de ese aspecto básico de la curiosidad también tiene muchísimas aplicaciones y de hecho hay mucho interés en usar música como una herramienta terapéutica para los individuos que han sufrido algún tipo de trastorno y ese tipo de aplicación tiene que tener una base en la ciencia fundamental y por eso lo que yo trato de aportar es ese conocimiento fundamental para que después los clínicos, los terapeutas puedan desarrollar las aplicaciones. Claro, eso es algo, me ha puesto muy contento saber que ganaron el premio Nobel de los Mosser y John O'Keefe, especialmente porque John O'Keefe consiguió su doctorado en mi universidad, en McGill University, así que todos nosotros de McGill estamos sumamente orgullosos de eso y además que es un reconocimiento que la neurociencia tiene gran importancia y se reconoce mundialmente a todos los niveles y yo creo que eso va a seguir en el futuro, yo pienso que va a tener un impacto muy importante. Gracias por ver el video.